Los verdes, los rojos Las lapas, los palos, los villi, los tucanes Los reales, el billullo, los papeles, el teculio El metálico, la chapa, el cauda, la fortuna Los fondos, la michiadura, el efectivo, la mosca Lo duro, la chochosca No se nombra, ni se llama, se sombrea Será porque Si no están sucios, están lavados Y si están limpios, ya se acabaron Si no están sucios, están lavados Y si están limpios, ya se acabaron Los dragmas, las rupias, la libra, los marcos Los yen y los joan Los soles, los francos El real, el dinar El don y el won El cuansa, el nair El batú y el chelín El colón, los balboas Las pesetas, los escudos Los florines, las coronas Los que sale, los australes Los cordobas, los lec Los bolívares, los lind Los afgan y los lat Los manas, los baranís Son solo nombres Ya no compran, van despimiendo Será porque Té verde lo van pintando Y los euros van disfrazando Té verde lo van pintando Y los euros van disfrazando Té verde lo van pintando Y los euros van disfrazando Té verde lo van pintando Y los euros van disfrazando Si no están sucios Están lavados Y si están limpios Ya se acabaron Si no están sucios Están lavados Y si están limpios Ya se acabaron Si no están sucios Están lavados Y si están limpios Ya se acabaron Si no están sucios Están lavados Y si están limpios Ya se acabaron Si no hay tan solución, es calabar